Saludos, tenemos que ir al Deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este jueves 8 de junio, la ciudad de Cáceres, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, acoge desde hoy y hasta el próximo día de los corrientes la segunda fase de la primera división femenina de los Campeonatos Nacionales de Fútbol Playa. Serán tres las jornadas que se disputen con un total de 15 encuentros que tendrán como marco el nuevo campo municipal de Fútbol Playa ubicado en el entorno del Parque del Príncipe de la capital extremeña. Tras la primera fase celebrada el pasado fin de semana en Rosas, Gerona. El club deportivo pozalbense debutaba en la mediodía de hoy frente al Playa de San Javier, BS. Ambos equipos llegaban igualados en la tabla clasificatoria de la primera fase en Rosas con seis puntos. El pozalbense de Xarajenalli se erigió dominador del choque desde el pitido inicial adelantándose en el marcador los primeros compases del primer tercio por mediación de Irene Mateos. Poco después empataba el partido el equipo de playa de San Javier. No tardó mucho el pozalbense en deshacer la igualada con esta volea de la jarota Juani Torres. El 1-3 lo anotaba de nuevo Irene Mateos y cerró el partido con el cuarto la pozalbense y maerruzo. El pozalbense suma su tercera victoria en las cuatro jornadas disputadas, suma nueve puntos y mañana se mide a las 12 y cuarto al recreativo de Huelva. Y el sábado cierra esta segunda jornada frente al IG Control Melilla. Para esta segunda fase Xarajenalli ha convocado a Irene Mateos, Beatripi, Inma Erruzo, Nora de Torres, Velasco, Juani Torres, Victoria Arevalo, Paqui Campoy, Pilar Sánchez, Ani Martínez y Rocío Molina. Ciela la cita mañana viernes a partir de las ocho de la tarde organizado por el club atletismo Pozo Blanco Ginés y con el patrocinio de la cofradía de San Antonio se celebrará el Cross Popular Memorial Antonio Gómez en las pistas municipales de atletismo Juan Moreno García. Hay inscripciones en la misma pista a partir de las siete de la tarde. Los nacidos en el 2018 y posterior correrán una distancia de 200 metros. Los nacidos en el 2016-17, 200 metros, 2014-15, 400 metros, 12-13, 1.000 metros, 2010-2011, 1.500 metros y 2009 y anterior 3.000 metros. Vamos ahora con el habitual repaso a los movimientos de fichaje y renovación en equipos finalizarán la próxima temporada en el grupo décimo de la tercera federación en la agrupación deportiva cartaglia que dirigirá esta temporada Manos Juan Limón. La primera renovación, la del capitán Francis Ruiz. El lepero jugará por novena temporada consecutiva en el equipo cartallero a sus 35 años. Renovado también el canterano David Novoa, al igual que el delantero isleño Frank Palma, que cumplirá así su segunda temporada en el Club Rojinegro. La caseta municipal de la juventud en el recinto ferial y el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda acogieron el pasado sábado el primer torneo clausura del balomano Pozo Blanco en las categorías Alevín, Infantil y Cadete. El Deportivo Club Lasalle y las escuelas deportivas de balomano de Puerto Llano fueron los clubes invitados a este torneo de clausura. La categoría Alevín arrancaba a las 10 de la mañana en la caseta municipal de la juventud ante la previsión de lluvia. En principio estaba previsto que el cuadrangular de tres equipos del balomano puertollano y el alevín del balomano pozolvense se disputaran en las pistas exteriores del Polideportivo Municipal. Los chicos y chicas, tanto de Pozo Blanco como de puertollano, disfrutaron de una gran mañana de balomano. Calibros Mundial, Ahora Ahora Calibros Mundial y las escuelas Calibros Mundial, Cambios Mundial, Calibros Mundial y nuestro Calibros Mundial porque esto sieht todo mi overd attends el balomano. Calibros Mundial y Estirno con el Calibros Mundial y las escuelas deportivas worden. ¡Gracias! 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 A la misma hora, a las 10 de la mañana, pero en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda, comenzó el torneo en la categoría infantil con el club balomano Pozo Blanco, dos equipos masculinos del puerto llano y uno femenino. Ya después conocimos que el cuerpo técnico de la selección cordobesa infantil promesas masculinas de balomano había dado a conocer la primera convocatoria de esta categoría para la jornada de entrenamiento que se llevará a cabo el próximo sábado en el pabellón alcalde Miguel Salas de Puentegenil. Un listado de 21 jugadores, donde se encuentran dos del club balomano Pozo Blanco, Dereje Andrés Moreno y Javier El Quiró, formarán parte de esta primera convocatoria, donde compartirán sesión con jugadores del Córdoba Balomano, Cruz Deportivo Trinitarios, Ángel Siménez de Puentegenil o del balomano Lasalle. Dereje Andrés Moreno juega de pivote, mientras que Javier El Quiró ocupa la posición de extremo. ¡Suerte muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A la conclusión, el torneo cadete se procedió por parte del club Balomano Pozo Blanco a la entrega de un detalle a los equipos invitados Balomano Puerto Llano y Balomano Lasalle. ¡Gracias! 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 En el torneo de clausura de la temporada 22-23 de las categorías base del club Balomano Pozo Blanco, tuvimos la oportunidad de charlar con el presidente de la entidad, Alfonso Carrador, del día. Estábamos viviendo del pasado, presente y futuro del club Balomano Pozo Blanco, en una temporada que no ha sido nada fácil, con la retirada de la competición del primer equipo a las primeras de cambio. Sí, la verdad que un día de clausura de la escuela y de las categorías inferiores bastante bonito, como tú dices, con mucha representación de niños, con los equipos de Puerto Llano y de Lasalle que nos han visitado. Y bueno, pues la verdad que muy contentos con todo lo que ha organizado José Luis, que es el que más se encarga de todas estas tareas. Y la verdad que un día, ya te digo, es muy bonito. Ponemos el punto final a la temporada para el Balomano Pozo Alvese, que ha sido cuanto menos especial. Bueno, ha sido una temporada bastante complicada, empezó mal, porque tuvimos que retirar el primer equipo de la competición, se nos cayeron a última hora unos responsos que teníamos en presupuesto y al final, bueno, pues decidimos dar un paso atrás porque veíamos que se nos iba a hacer la temporada muy larga. Así lo hicimos y nos centramos en lo que ahora es el primer equipo y en las categorías inferiores y la verdad que, bueno, pues no ha acabado mal, ha acabado de una forma bastante, para nosotros bastante importante, con mucha participación de niños. El equipo senior también se metió en play-offs de ascenso y ha hecho una labor este año, yo creo que también muy de reconocer. Y, bueno, el principio, lo que ya hablamos, ¿no? Que el principio fue complicado, fue muy complicado el tener que retirar al equipo de la competición por esto. Pero, bueno, seguimos ahí adelante y seguimos luchando por el Balomano Pozo Blanco. Con el paso del tiempo no se arrepiente uno de nada, ¿no? Quizá era lo único que cabía hacer para evitar la posible, incluso, hasta desaparición del club, ¿no? Con el paso del tiempo, ahora mirándolo desde hace los meses, pues la verdad es que cuando nos juntamos a la Junta Directiva, yo creo que el paso que tuvimos que dar fue muy doloroso para todos. Pero lo que tú dices, ¿no? Ahora mirándolo con el tiempo, yo creo que acertamos plenamente porque hubiese sido un año muy complicado y creo que no hubiésemos podido acabarlo. Las categorías base, este año hemos tenido a Levín, Infantil, Cadete, Juvenil, Amén del Senio. Hace un ratito, estábamos jugando ahí un equipo femenino y le dije al director deportivo, digo, ¿para cuándo? Vamos a rescatar también el Balomano femenino aquí en Pozo Blanco, que fuimos pioneros, ¿no? Hace ya muchos años. Pues la verdad que sí, que José Luis nos comenta en las reuniones que hay bastantes niñas y hay algunas que quieren entrar y bueno, vamos a ver cómo está la inscripción para la temporada que viene, pero desde luego no descartamos el que se pueda hacer. Si hay niñas, no descartamos el que se pueda hacer. Ahora más que nunca, el Balomano pozoalvense de Pozo Blanco. Hay que apoyar. Pues sí, la verdad que tanto con el equipo senior como con las categorías inferiores, pues ahora viene una época que creo de remar todos juntos, de ser más que nunca de Balomano pozoalvense de Pozo Blanco, porque nos hemos quedado los que somos de Pozo Blanco y por suerte o por desgracia nunca se sabe, pero bueno, con esto es con lo que vamos a trabajar, con esto es con lo que llevamos trabajando todo el año y también muy contentos de lo que se está haciendo. El senior, decías tú que había jugado también fase de ascenso, se ha quedado ahí, ascenso a segunda, pero se había hablado que igual podía haber alguna que otra vacante. No, no es que haya ninguna vacante, sino que el club tiene plaza, tiene plaza. Desde la federación nos confirmaron que tenía plaza en segunda, pero nuestra idea es seguir con los pasos que hemos empezado este año, seguir con los, como ya te he dicho, empezar desde abajo, empezar a luchar desde abajo como se está haciendo este año y bueno, si algún año hay opción de ascender una categoría más, creo que primera es una categoría muy grande para los recursos que ahora mismo gestiona el balonmano Pozo Blanco. Segunda, si se consigue deportivamente, pues, bueno, pues, bienvenida sea o, bueno, ya lo, si llega el momento ya lo plantaremos. Ascender en los 20 por 40, ¿no? No es un objetivo del club ni ascender, ni, bueno, si hay años que vienen jornadas de jugadores que puedan pelear por un ascenso, pues, bienvenido sea, y si no, pues, yo creo que esta categoría para Pozo Blanco también está bien, una categoría que este año hemos jugado con Málaga, hemos jugado con Granada, hemos jugado con Jaén, hemos jugado con equipos de Córdoba e incluso en la fase de ascenso con equipos de Almería, una jornada, una categoría con 21 jornadas, que yo creo que es una categoría bastante, bastante competitiva y para un club ahora mismo como el nuestro, bastante, bastante acertada. Se hablaba de un posible cambio en la dirección del club. ¿Qué hay de eso, Alfonso? Bueno, pues, sí que hemos hablado de volver a hacer elecciones o de que entre gente nueva, entre gente con un proyecto nuevo, hay gente que quiere entrar, de hecho, este año va a entrar y, bueno, nosotros, pues, no es que nos quitemos, pero, bueno, hay gente que ya, como se ve, está trabajando y está trabajando muy bien. Continuaremos un año, un año más, dejaremos esto de la mejor forma posible y, si no, este año, pues, ya te digo, el año que viene se presentarán elecciones o ya veremos cómo, dependiendo de la gente que quiera entrar o cómo quiera entrar, ya no lo plantaremos durante este año, pero sí, el año que viene habrá cambio. Un proyecto, entiendo, también continuista, a tenor de los que van a entrar. Gente que tiene los chavales en el club, ¿no? La gente que quiere entrar lo tiene muy claro, quiere base y quiere senior de aquí, de Pozo Blanco, quiere senior del club y me parece estupendo que tengan las ideas muy claras y ya está. Este año hemos trabajado en ese sentido, este año, este próximo año seguiremos en la misma línea y ya a partir del año que viene, pues, me imagino que continuarán con la misma línea que hemos empezado a trazar este año. ¿Económicamente cómo estamos, Presi? Bueno, pues, gracias a Dios no estamos mal ahora mismo, no te voy a decir que estamos saneados al 100%, pero no estamos mal y cuando vengan las subvenciones, pues, liquidaremos con la gente que tenemos, con la gente que le debemos dinero y veremos dónde estamos, pero yo creo que, gracias a Dios, y dando el paso que hemos dado para atrás, el club no está mal. Si vamos a apostar por la continuidad, supongo que lo único que tenéis claro es el entrenador y el director deportivo, había hablado ya con José Luis, te he visto hablando ahí con Pepedu, digo, no sé si ya lo he dado. No, Pepedu fue entrenador de las categorías base del balonmano Pozo Blanco y fue entrenador del equipo senior y nos une una amistad, llevamos ya tiempo sin vernos, pero vamos, el futuro del club pasa por José Luis Cabrera, creo que el trabajo que está haciendo es encomiable y apostar por él. ¿Algo más, presidente? Que pasemos todos un buen verano y nos volvemos a ver el año que viene, por aquí. No hay jornada de clausura ni convivencia que no termine con un buen plato de arroz. La jornada de convivencia terminó con el partido más esperado, el que midió a directivo, entrenadores, padres e hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!